Hemos empezado haciendo unas microjornadas porque creemos que es un tema muy interesante, incluso en muchos estudios hoy en día se está haciendo micropigmentación a la par que tatuaje. Y queremos centrarnos en la parte profesional de la micro y de ver cómo se puede avanzar las especializaciones que hay, las acreditaciones que hay para trabajar en ello. La micropigmentación tiene una parte que es estética como pueden ser las cejas, los labios, el eyeliner y luego tiene otra parte que para nosotros es muy interesante que es por ejemplo la reconstrucción de areola mamaria después de una mastectomía, reparación de cicatrices, vitílicos, problemas en la piel. Tiene una parte médica que es muy interesante y que nos parece que tiene que llegar ya a lo que son las convenciones de tatuaje y darle a conocer por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!